Esta es la iguana verde y sí, puede llegar a ser tu mascota. A ver, ya sé que esta no es verde, pero hay muchas mutaciones. Son súper comunes, llegan a medir un metro ochenta. Vienen entre 15 y 20 años en cautiverio y realmente son difíciles de cuidar. Necesitan un recinto enorme vertical, ya que son arborias, que miden lo mismo que ellas de altura como mínimo. Aparte, necesitarás que se ademalla, ya que si no hay un buen flujo de aire, serán propensas a infecciones respiratorias. La dieta es vegetariana, nada de insectos, carne o comida de perro. El 90% de la dieta es verduras y hortalizas y el resto es fruta. Desde luego, un suplemento de calcio es vital, junto con fuentes de calor y UVB para un buen desarrollo. Su temperamento es complicado, especialmente cuando son adolescentes. Ahí ocurren cambios hormonales y se vuelven territoriales. Realmente no es para mucha gente este ejemplar tan hermoso. Como siempre, recuerda hacer mucha investigación. Considerando todo esto, al iguana verde le daremos una calificación de 3 de 10. Y eso sería todo, como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.